La inversión fija bruta que representa los gastos realizados en maquinaria, equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción, presentó una disminución real de 1.2% en el séptimo mes de 2016 frente a la del mes precedente con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, la inversión fija bruta se redujo 1.7% en términos reales en el mes de referencia. Por componentes, la construcción descendió 2.3%, así como los de maquinaria y equipo total bajaron 0.3% con relación al mismo mes de 2015. Estas cifras se actualizarán el próximo 4 de noviembre. Para más información, visita nuestro sitio en internet, así como nuestras redes sociales. ¡Gracias!